Uh, 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 uh Mendito el día en que te encontré, eh La hora en la que te miré, eh, eh Entraste a mi vida y ahora no hay salida Me equivoqué, eh, eh Yo no quería y acepté, eh Por un ratito te guardé, eh, eh Yo no soy adorable, tú eres insoportable, eh, eh, eh Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la coma de marcar? En mi zapato al caminar Somos un caso no ideal De lo que quiero, yo te quiero En la política y la fe, eh Nos congeniamos, ya lo sé, eh, eh Yo como carne roja, tú solo comes hojas y pensé Eh, insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la coma de marcar? En mi zapato al caminar Somos un caso no ideal De lo que quiero, yo te quiero Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la coma de marcar? En mi zapato al caminar Somos un caso no ideal De lo que quiero, yo te quiero Yo estoy más loca cada mes Tú insufrible y a la vez Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable Siempre te amaré ¡Gracias!